El pasado 10 de octubre tuvo lugar en la Sala de Grados de la Facultad de Ciencias del Mar uno de los cuatro seminarios formativos La Ciencia Abierta en el marco de la evaluación de la ANECA, a cargo de Ignacio Gárate Alarcón, bibliotecario jefe de apoyo a la investigación de la ULPGC. Estos seminarios han sido organizados por la Biblioteca Universitaria junto al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia con motivo de la Semana Internacional del Acceso Abierto, que se celebró este año del 21 al 27 de octubre bajo el lema Comunidad frente a la Comercialización. El jueves 17 de octubre, el Espacio Violeta de la Biblioteca Universitaria acogió el taller Ser Mujer y Morir en el Intento, Identidad, Lengua y Género en la Cuentística de Josefina Pla. El taller, a cargo de la profesora del Departamento de Filología Hispánica Clásica y de Estudios Árabes y Orientales de la ULPGC, Ángeles Mateo del Pino, fue organizado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural con la colaboración del Espacio Violeta de la Biblioteca Universitaria y se enmarca en el proyecto Letras Trascendentes, Voces Literarias Femeninas y de Géneros Diversos. Desde el 17 hasta el 25 de octubre se pudo visitar en la Biblioteca de Arquitectura en el campus de Tafira la muestra documental Bibliotecas Sostenibles. A través de esta muestra se pudo conocer toda la información existente sobre el proyecto, la construcción y el uso de las bibliotecas que tienen en cuenta la sostenibilidad medioambiental, económica y social. Con motivo del Día de las Bibliotecas 2024, la Biblioteca Universitaria ha organizado la exposición Perlas Ensangrentadas, el Género Negro en la Novela y el Cine. Esta exposición, que podrá ser visitada del 24 de octubre al 15 de noviembre, es una oportunidad que no deben perderse quienes aman el suspense, la intriga y el misterio y ofrece un recorrido por los oscuros callejones de la literatura y el cine criminal a través de los espacios del edificio central de la Biblioteca Universitaria. En definitiva, un homenaje a la novela negra en todas sus facetas, desde los clásicos que definieron al género hasta las tendencias más contemporáneas que lo reinventan. El jueves 24 de octubre se celebró en el Espacio Violeta la charla La mirada geográfica de Olivia M. Stone, acerca de la escritora y su libro Tenerife y sus seis satélites. La edición inglesa del libro, publicado en 1887, ha sido recientemente digitalizada por nuestra biblioteca para ser difundida en nuestro portal web MDC, Memoria Digital de Canarias, con el fin de facilitar la investigación de una obra capital en la literatura de viajes y sobre nuestro archipiélago. La charla, a cargo de la profesora del Departamento de Geografía de la ULPGC, Lidia Ester Romero Martín, analizó la mirada geográfica de una mujer culta y curiosa a un destino poco conocido por aquel entonces por los británicos de finales del siglo XIX. El mismo jueves, 24 de octubre, tuvo también lugar en la Sala La Isleta del Edificio Central de la Biblioteca Universitaria el taller con el título El uso del H5P en la creación de contenidos interactivos para el autoaprendizaje de lenguas, impartido por el doctor Luis Abanto, director de Lenguas Modernas y Literatura de la Universidad de Ottawa, Canadá. El taller fue organizado por el Centro de Recursos para el Autoaprendizaje Autónomo de Lengua y forma parte de las actividades formativas y de difusión de los recursos del CRAL de nuestra Biblioteca Universitaria. El 30 de octubre, con motivo de la celebración del Día de las Bibliotecas, tuvo lugar también en el patio anexo del Edificio de Humanidades, en el campus del Obelisco, la lectura de libros humanos organizada por la Biblioteca Humana junto con la Biblioteca Universitaria y la Facultad de Ciencias de la Educación. La Biblioteca Humana es un lugar que te permite leer a personas que se encuentran encasilladas en algún estereotipo, conocer la historia que hay detrás y romper con los prejuicios que todavía permanecen en nuestra sociedad, creando un diálogo entre vidas muy diferentes que quizás no tendrían la oportunidad de otra manera de entablar una conversación. La Biblioteca Humana Gracias por ver el video